¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo hacer Shiny hunting en manadas a la perfección, sin cometer ni un solo error Ya sé que es que el último vídeo que hice era muy parecido, pero es que me habéis dicho que lo repita, porque hay ciertos detalles que son erróneos y tenéis razón, ¿vale? Ahora ya se sabe muchísimo más acerca del Shiny hunting en manadas, así que lo vamos a hacer juntitos y os voy a explicar cómo lo podéis hacer, vamos lo más limpio posible para no perderos ni un solo Pokémon ni un solo Shiny y que salga todo, vamos a pedir de boca, así que vamos a la partida que la tenemos aquí preparada como siempre y lo primero primer paso igual que en el otro vídeo es quitar el auto guardado, ¿vale? Fácil y sencillo te vas a las opciones que es en el menú de objetos, te vas hacia la derecha usando ZR y en opciones simplemente quitas el guardado automático, lo dejas en no. ¿Lo he puesto en sí para este vídeo? Sí, lo he puesto solamente para que vierais cómo se quita, ¿vale? Ahora bien, paso número 2, tenemos que buscar una manada obviamente, es el método de Shiny hunting de cadena de manadas así que habrá que buscar una. ¿Cómo se busca? Pues simplemente vas a salir de la villa y si el guarda te dice que ha visto manadas, es que las hay pero si no, pues no ¿Qué pasa si no te salen manadas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer que aparezcan? Vale, hay mucha gente que dice que la mejor manera es entrar y salir de territorios pero en particular a mí no es lo que mejor me ha funcionado entonces, ¿podéis hacerlo así? Sí, podéis hacerlo así. Entras al territorio vuelves a Villa Jubileo y vuelves a comprobar a ver si hay algún alguna manada, pero si no si no, tú estás haciendo esto constantemente y no te aparece ninguna manada, lo que yo te recomiendo es que te dediques a capturar Pokémon en cualquiera de las de los territorios, ¿vale? Si veis, mira solo con salir y entrar ya me han salido una manada ¿De qué? De Machoke Bueno, no es la mejor manada, ¿vale? Desde luego, pero bueno si haciendo esto no te ha pasado no te aparecen manadas captura 20 Pokémon y con 20 Pokémon habrás avanzado en el tiempo en el juego suficiente para que puedan aparecer Pokémon ¿Vale? Este es mi consejo personal que en muchísimas días no aparecen y que yo creo que a mucha gente le va a servir, ¿vale? Porque de verdad que yo alguna vez lo he hecho y ha sido mucho más rápido que estar saliendo y entrando que a veces era imposible Vámonos a este territorio a buscar esta manada de Machoke Ya estamos aquí en el territorio de Machoke y lo que vamos a hacer es nada más entrar guardar la partida ¿Por qué? Porque esa cadena de Machoke ya está definida digamos, ya es fija y desde aquí podemos ir a por ella y va a ser siempre igual ¿De acuerdo? Así que si hay un Shiny y lo perdemos lo que tenemos que hacer es reiniciar desde aquí para ir a por él Pero ojo los 12 Pokémon que haya en esa manada no tienen por qué aparecer siempre igual y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Pero bueno ya hemos guardado partida y podemos ir a por él Si de camino si de camino a ese Shiny o estás tú explorando un territorio a tu bola y no estás haciendo este Shiny hunting como tal y te encuentras un Shiny lo que yo te recomiendo es que si no sabes cómo reproducir tus acciones para llegar hasta ese Shiny guardes en el momento en el que ves el Shiny Esto fue lo que dije en el vídeo anterior que me dijiste que estaba mal y no está mal del todo Es cierto que si guardas nada más ves el Shiny existe una probabilidad de que luego cuando reinicies la partida lo hayas perdido ¿Vale? Existe Pero no tiene por qué ocurrir Y digamos que los Shinies que aparecen cuando tú estás paseando un territorio aunque tú hayas guardado al inicio cuando has entrado tus acciones dentro del territorio definen qué Pokémon van a aparecer y cómo van a salir si van a ser Shinies o no Por tanto si no eres capaz de reproducir tus acciones hasta llegar hasta ese punto es mejor que guardes y evites que se pierda en ese momento intentes recuperarlo por si acaso no lo capturas a que digas vale pues reinicio y voy a buscarlo otra vez Puede que lo hayas perdido por completo porque varias acciones que hayas hecho no sepa reproducirlas y ese Shiny desaparezca Una vez dicho esto ahora sí nos vamos a por esa manada de macho No me lo creo Tío que acabo de llegar y ya me ha salido un Shiny no me lo puedo creer pero esto qué es Ostras esto sí que es heavy vale esto sí que es heavy un Shiny en los cuatro primeros de una horda bueno es que las probabilidades de Shiny en hordas ya sabéis cuáles son vale son muy 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 altas y no he tenido ni que matar a ninguno pero bueno supongamos que esto no acaba de ocurrir y ese Shiny no está ahí vale voy a intentar no ponerme nervioso a ver lo que tenéis que hacer chicos es ir capturando uno por uno a todos los Pokémon de la manada no luchar y no luchar múltiple vale ahora os voy a explicar por qué luchar uno por uno también es válido pero mi recomendación es que no lo hagáis os voy a explicar con detalle esto vale digamos que imaginaos que en esta horda hay 12 Macho vale cuando tú capturas o eliminas a uno de estos Macho solo a uno va a aparecer justo el siguiente de la cadena de esos 12 vale pero en el momento en el que tú hagas un combate múltiple ya sea de 2 ya sea de 3 o de 4 incluso de los 4 de la manada lo que va a ocurrir es que en vez de aparecer el siguiente de la cadena va a aparecer uno muy posterior a lo mejor de la cadena de la segunda manada o de la tercera manada que estás encadenando ¿no? esto que quiere decir que si haces eso si te pones a combatir con ellos corres el riesgo de saltarte Shinies de saltarte Pokémon en cambio si tú capturas o luchas en una batalla de uno contra uno el siguiente que va a aparecer es justo el único posible de la cadena esto es un consejo importante pero además lo que yo os aconsejo es que solo capturéis ¿por qué? porque luchar implica que sin querer os podéis meter en una batalla de uno contra muchos así que dedicaos a capturar todo lo posible y olvidaos de andar luchando porque eso os va a llevar a un posible error y perder vuestro Shiny una vez aclarado esto voy a capturar mi Shiny ¿vale? que está el pobre aquí más Sobadín que Sobadón ah no se ha despertado mierda voy a cambiar de objetivo ahí lo tenemos a nuestro Shiny ¡paga! toma para tú ¿me lo llevo? fácil ¿no? ahí está mi Shiny para mí vale esto es una tontería lo que voy a enseñaros ahora es a que no desaparece aunque yo haga Soft Reset ¿vale? porque imaginaos que yo como os he dicho antes termino de capturarlos a todos y no hay ningún Shiny yo ahora lo que puedo hacer es Soft Reset pero aunque vaya otra vez a la manada va a estar el mismo Shiny ¿vale? os lo voy a enseñar voy a resetear estamos llegando y ahí está nuestro querido precioso y maravilloso Shiny vale voy a capturarlo otra vez y ahora lo no hombre, no un Machok protegiendo a otro Machok lo capturo ¿no? dime que sí vale, ahí está me llevo a mi Shiny no voy a continuar el tutorial por aquí porque quiero quedarme a mi Shiny ¿vale? voy a ir a otra manada esto es lamentable pero bueno vale ya estoy en la villa vamos a ver que otras manadas podemos encontrar dime que no está solo la de Machok oh, de hecho no está la de Machok vale, tenemos la de Braviary que ojito porque me flipa el Braviary Shiny tenemos el Gligar y el Biduf hombre, Biduf mira si teniendo la de Braviary alguien elige la de Biduf o sea que se desuscriba a mi canal por favor o sea, directamente vamos a por este Braviary obviamente o sea, si lo conseguimos en vídeo ya sería vamos maravilloso entonces llegamos aquí ahora sí guardamos partida por aquí eso es partida guardada estupendo y ahora vamos a por la manada que no sé dónde está más lejos podía estar más lejos hermanos vale, compañeros tenemos suerte porque bueno, suerte porque ahora mismo los Braviary no son Shiny ninguno vale entonces vamos a intentar capturarlos a todos y una vez hecho eso os digo cómo hay que proceder por favor que no me salga un Shiny porque entonces ya es que vamos me cago en Sampito ya he terminado de capturar y de debilitar a todos los Rafflet y como no había ninguno Shiny lo que tenemos que hacer es directamente hacer Soft Reset en este momento volvemos al campamento reseteando la partida vale perfecto ya estamos aquí y ahora como podéis comprobar esa manada de Rafflet sigue estando en el mapa ¿qué tenemos que hacer ahora? pues como esa manada ya sabemos que no contiene ningún Shiny nos podemos ir otra vez a Ciudad Jubileo a Villa Jubileo y una vez hecho esto esa cadena pasará a ser la cadena número 2 vale esta cadena número 1 sabemos que no hay Shinies podemos obviarla no irá por ella y ahora cuando volvamos aquí esa aparición masiva debería seguir y si sigue podemos ir allí a por esa segunda cadena donde los Pokémon ya han cambiado ¿qué pasa? ojo ¿qué pasa si en este punto yo me doy cuenta de que la cadena de Rafflet digamos la manada de Rafflet ya no existe? pues tranquilos apagáis hacéis Soft Reset otra vez y volvéis a Villa Jubileo y en teoría pues hay otra probabilidad de que sí que siga esa manada ¿vale? es decir si al volver a Villa Jubileo de repente no está la manada de Rafflet apagáis otra vez volvéis a Villa Jubileo hasta que aparezca la manada de Rafflet y podáis seguir con vuestra cadena ¿vale? ahora sí vamos a la base de las nieves una vez hemos vuelto aquí volvemos a guardar ¿por qué? porque estamos en la cadena número 2 no queremos perder esa posibilidad de cadena número 3 o tal vamos a la cadena número 2 que esto es lo importante y ahora repetimos el proceso básicamente vamos hasta donde están los Rafflets los capturamos uno a uno o los debilitamos uno a uno y una vez hecho eso si no ha habido Shiny reseteamos una vez y otra vez y otra vez y esta es la manera exacta para garantizar que vas a ver todos los en este caso Rafflets posibles de esta de esta manada de esta cadena de manadas y de que no vas a saltarte tu potencial Shiny en ninguna de las cadenas y ya está así que nada más compañeros hasta aquí el tutorial de cómo hacer Shiny Hunting de hacerlo perfecto ya sabéis no cometáis ningún error hacedlo todo pasito a pasito como bien os he dicho muchos ya lo sabríais a lo mejor pero bueno yo lo dejo por aquí porque me gustaría tenerlo en el canal que esté bien definido que nadie me pueda decir oye no me has explicado bien no no aquí lo tienes bien explicado y nada más compañeros nos vemos en el próximo vídeo dejad un super like de compito no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos chao chao